Desde el año 2019, la empresa Mattel ofrece una edición especial de la icónica Barbie con motivo de la celebración del Día de Muertos, una de las festividades más populares y significativas del país. Este año, el diseñador mexicano Benito Santos fue el encargado de crear el vestido de Barbie Día de Muertos y se inspiró en los tradicionales trajes de charro y estará a la venta el día 9 de septiembre. En la publicación que compartió Santos con sus seguidores en Instagram, expresa que la colección Barbie Día de Muertos está creada para honrar las costumbres, los símbolos y los rituales que se ven a menudo durante este tiempo festivo de recuerdo. En 2019 salió la primera edición de Barbie Día de Muertos, donde la muñeca también lució un vestido con corte de sirena, con detalles de mariposa monarca y flores de cempasúchil. En 2020 parecía novia con vestido de encaje blanco y rosa palo, con bordado de flores y calaveras.